El regidor de MC, Alfredo Varela, menciona que este viernes 8 de noviembre y el 22 del mismo mes se estará realizando la Brigada de la Alegría. Son servicios totalmente gratis para quienes más lo necesitan. Previo a esta actividad, se llevará a cabo una campaña de limpieza en el lugar que será frecuentado. Sí, pues son brigadas, es una brigada que la hemos denominado Brigada de la Alegría, donde estamos llevando diferentes servicios que nos han pedido en los diferentes círculos ciudadanos que tenemos en Movimiento Oceano y que también de repente se acercan a la propia regiduría. Son servicios totalmente gratuitos, estamos hablando del servicio de corte de cabello, la atención a las mascotas que es la vacunación, en esa parte nos está ayudando la Dirección de Salud Pública Municipal, con una unidad móvil que también la verdad es que es de mucho beneficio porque ellos llevan ahí, hacen consultas médicas, hacen exámenes de la vista, exámenes de odometría y nosotros estamos también llevando asesoría jurídica de manera gratuita, se acerca mucha gente, muchas veces la gente no tiene para pagar un abogado y entonces nosotros acercamos ese tipo de servicios y también estamos llevando un plus, estamos haciendo un mercadito naranja en donde acercamos productos de la canasta básica a costo bajo y lo que nosotros tratamos es darnos una vuelta por las tienditas de la propia periferia donde vamos a tener la brigada, pues para que sean finalmente precios atractivos y que no sean más caros que en la tiendita y que finalmente nos hagan a un lado en esa parte. Con imágenes y edición de Arad García, le reporta para Notigrán TV, Víctor Salas.